El chucrut se prepara con col cortado en tiras finas y fermentado con vinagre y especias. Los ingredientes que usaremos son los siguientes. 1 kg de col o repollo, 1 cebolla, 1 zanahoria, 1 1⁄2 taza de aceite, 4 cucharadas grandes de vinagre blanco o vinagre de vino, 2 hojas de laurel, sal y pimienta a gusto. Para comenzar, cortamos bien fina la col y la cebolla. Luego, rallamos bien fina la zanahoria. Calentamos el aceite en una cacerola y colocamos dentro la cebolla y la zanahoria. Luego, reducimos el fuego al mínimo, dejando esta temperatura por el resto de la cocción. Revolvemos siempre con cuchara de madera. Y cocinamos hasta que la cebolla comience a dorarse levemente. Una vez que las cebollas estén listas, agregamos el col o repollo, salpimentamos a gusto, agregamos el vinagre y mezclamos bien. Luego, agregamos las dos hojitas de laurel y tapamos la cacerola. Notaremos que la col comenzará a desprender líquido. Esto es fundamental para la cocción del chucrut. Recuerda revolver cada tanto. Cuando la col esté marchito, el chucrut estará listo. Esto será en aproximadamente una hora para un kilogramo de repollo. Sirve caliente o frío y disfruta de esta receta de origen alemán en tu propia cocina.